Ya verás, ya verás, ya verás Siempre has querido votar a Podemos y ves que no te pegas porque no haces cosas de perroflauta, este es tu vídeo Bienvenido a la fábrica de sueños Sergio tiene un monociclo y que eres el payaso a tope, le vamos a hacer un día olo como Dios manda Tenemos aquí esto que no se sobra de la alfragua Podéis pegar el vídeo aquí Ya está, o sea, tampoco El resto del vídeo lo podéis imaginar Yo últimamente tengo la mala costumbre de grabar los vídeos con la boca llena Habla con Jordi que a lo mejor sabe el tema O sea, es que este vídeo va a durar 3 minutos Hay que empalmar estas dos cosas así Aquí lo hacemos un agujero y esto tiene la válvula antirretorno Le cortamos por aquí, la bola sale Ya nos queda un agujero Ahora explícalo para que lo entienda la gente A ver, que Sergio y Fran son normales y necesito explicarlo despacio Sí, Sergio y Fran y la mitad de nuestra audiencia Bueno, pues que no lo has notado Que son retrasados Bueno, aquí lo hacemos un taladro Y aquí hay una válvula antirretorno Vamos a quitarla para que haya un agujero Y aquí hay otro agujero Entonces lo atornillamos ¿Vale? Pero espérate Esta válvula se conoce que va arroscada Pero es que vamos a cortar Y ya está La radial te lo quita Siempre igual Siempre igual ¡Dios mío! ¡Dos años ya! Vale, vale, vale ¡Cuidado! Es que hay que hacer el corte recto, chico Si te metes y tiras para arriba Es que no pase, ¿eh? ¿Os acordáis del vídeo de la válvula antirretorno? Lo tenéis ahí Pues esto es lo mismo Mira Tenemos ahí una bola Que va y viene Aquí el muellecito Y esto es lo que lo encerraba Entonces cuando aprieta El muelle se contrae Y cierra ahí sobre esa junta tórica Ahora Taladrito aquí Y atornillar Pero por ahí tiene que entrar un tornillo Ah, claro Un taladro de este tamaño Claro Que liso No te lo atornillo Vamos a buscar el centro exacto ¿Cómo? Así ¿Por qué utilizar medio martillo Podiendo utilizar algo más que un martillo? Dejamos el enlace a este vídeo aquí arriba ¿Quieres estar a ladrar tú? Espera que te lo inicio Toma, sigas tú que ya me ha encantado Ahora ha llegado el día, tú dale que yo te aviso Eso le dices a tu novio Es decir, no lo he dicho queriendo ofender Porque tener novio está tan guay como tener novia O como ser prostituta No graba mía que me quiero disculpar Que no, de verdad Que a tope con los maricones O con lo que sea Me da igual Por favor, pausa Por favor, paradme ya Corro Esto puede valer Una trochecita Vamos a poner una tuerca autoblocante Para estos casos en los que hay piezas que giran Este tipo de tuerca Tiene una anilla de nylon aquí Que se deforma Y retiene la tuerca en su sitio Cuesta un poquito más apretarla Pero más cuesta que se suelte Oye, lo de las ramas estas Eso es un spoiler del vídeo que viene Bueno, suscribiros Y así lo veis Hay que usarlo con casco Va bastante bien, eh Sí, sí Como siempre es lo que hacemos aquí, tío De puta potra ¿Cuánto hace falta que sea de largo el cable, Sergio? De la rodilla al pie dos veces Como 10 centímetros Así, ¿no? Pues creo que el cable de la lámpara esta ¿De esa lámpara? Dejamos el enlace aquí a ese vídeo La verdad es que este vídeo es flojo Pero podéis ver el resto de los vídeos Y ya está ¿Cuál es el libro más importante De la Biblioteca de Babilonia? El libro que te dicen ¿Dónde están el resto de los libros? Bienvenidos a Babilonia Bienvenidos Ahora hay que volver a empezar el vídeo Diciendo bienvenidos a la biblioteca de Babilonia ¿De Babilonia? ¿Era de Babilonia? Era Angelandría ¿Ajelandría? ¿Ajelandría? ¿No era Angelandría? ¿No era Babilonia? Si hay algún doctorado La que se quemó era Alejandría Sí, bueno, pero eso era otra cosa ¿O no? ¿O es que a lo mejor era Alejandría? Buscar un... Bueno, esto es otra cosa Estás buscando ¿Qué era lo que tenés que buscar? A ver, ir va Pero tiene una inercia que yo no sé Virgen Santa Uf Esto es lo de la rodilla por dos ¿O cuántas, eh? Que te tomo medidas Pisa el cable Vale, te sobra y hacemos el nudo Ya está Eh, hay que hacernos unos palitos a esto Pues será por palos Precisamente tenemos aquí el vídeo del otro día Que estoy muy con la fragua Ahí arriba ¿Otro? Así que este lo atamos aquí Ahora, Sergio, ten cuidado Porque el otro lado pincha bastante, ¿vale? Para darle un puntito más de peligro No sé yo si voy a aguantar esto bien Tengo este otro palo Un metro de varilla ¿Te vale, no, Sergio? Ahora le ponemos aquí ¿Cómo puede quema esto todavía? Pero si no lo hemos calentado en este vídeo Pero en el próximo sí Así que os dejadmos ahí el enlace Cuando salga el próximo ¿Vosotros sabéis hacer nudos más dineros? Este nudo se llama presilla de almanaque 2 Y va muy bien para este tipo de situaciones En las que eres subnormal ¿Presilla de almanaque? No sé, me ha venido eso Es que no Dos Dos, claro, es que la primera es sencilla Pero vamos a usarla dos Tras cinta aislante, anda En la presilla almanaque 2 Siempre es mejor asegurarla Con un poquito de cinta Entonces Si alguno de vosotros es patrón de barco Suscríbase también Perfecto A ver Madre mía Es que pesa mucho Vas a hacer tríceps aquí con esto Víceps Lo que sea Lo que sea Lo tengo, lo tengo, eh Pero que espera que estaba en zoom Que no he grabado eso Eso es de tío avisa, eh Si vas a hacer fantasías Y que está viendo fantasías Es como la versión de Pepe Villuela El diablo Venga, deja de quejarte Vamos a la calle, Sergio No, no, que voy a tener más cuidado En serio, en serio Fijo Ten cuidado porque al otro lado pincha Pincha ¿Qué ha pasado, Sergio? Pincho este de mierda, tío Que me ha jodido el G6 Y no has aprendido nada de cómo vamos vestidos de mierda a Fran y yo en el taller en todo este tiempo Que vienes vestido así guapete como si ahora fueras a salir por ahí a tomar copas Que va, que va, que voy Vienes para el sapo Vienes para el sapo Vienes para el sapo Vienes para el sapo Pues ya estaría Seguinos en Instagram y en Twitter Uy, se ha bollado, tío Se ha bollado